He tardado muchísimo y no entiendo el porqué, el motivo de esta tardanza, bueno sí, porque básicamente no tengo tiempo para nada, no tengo vida, no tengo nada, pero hoy a Oriana le hacemos un hueco. Oriana con su último tema, el último trago, que ya sabéis que aparte ella me respondió, ya sabéis, me respondió por Instagram, bueno me respondió, me escribió ella por Instagram mejor dicho. Es decir, ¿podemos decir que a lo mejor Dybala ha visto que tengo esto? ¿Podemos decirlo? ¿Podemos decirlo? Porque ya dije en el vídeo que era por él. ¿Podemos decirlo? Pues dicho esto, no vamos a perder más tiempo, que ya lo hemos perdido por no haberlo subido antes, el último trago, Oriana. Vamos para allá. Espero que os guste, y lo dicho, si os gusta darle like, suscribiros, compartir el vídeo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo de Oriana. ¡Vamos para allá! ¡Uh! ¡Argentina! Por lo tanto estaré por ahí, ¿eh? ¡Es Paulo Dybala el que estaba sonando, eh! Es decir, el que mete el gol es Paulo, que ya sabéis que es su novio. Y ya sabéis que es mi ídolo también, Paulito, que esta temporada se la está sacando, qué grande es. Eh, seguimos. ¿Es en español? ¡Uf! ¡Qué voz tiene, tío! ¡Es increíble su voz en argentino! ¡Me encanta! El acento ya lo sabéis. Pero como ya sabéis, la que hemos subido al canal era ella cantando en inglés. Y ahora al verla cantando en español, ¡guau! Vamos a seguir. ¡Está guapísimo! ¡Ole con el tema, eh! Cuidado que es muy bueno, eh. Poca broma. Vamos a seguir porque es increíble. Es más guapísima, es que ya lo he dicho mil veces, guapísima. Está con mi ídolo. Cuídalo. Cuídalo mucho, eh. Y él también, que te cuida a ti. Paulo, si estás viendo esto, cuídala tú también. Que es increíble esta mujer. Brutal. Vamos a seguir. Ojalá salga en el videoclip. Sea el videoclip. Tengo que decir que la ambientación es un poco extraña, pero mola. Tiene su encanto. Pero yo os digo, me parece un poco extraña todo lo que estamos viendo. Sí, está saliendo mucho fútbol. Entiendo que también es relacionado porque está con Dybala. Pero lo otro es como raro, es raro, pero interesante. Solamente me tocará verlo después otra vez, para acabar de entender el videoclip. Yo siempre lo hago. Me vuelvo a escucharlas una y otra vez después de las grabaciones. Porque ya sabéis que yo las grabaciones las hago totalmente reales, no fake. Es decir, si saca una canción hasta que no tengo tiempo, no la escucho, básicamente. Y cuando la escucho es porque estoy grabando. Así que, yo os digo, no la había escuchado antes por eso, ¿eh? Porque quería llevarme una sorpresa de todo. Y me la estoy llevando. Tendría que volverlo a ver después, yo os digo. Pero me mola, me mola. Tiene una voz increíble. Y la base... Buenísimo. Es como un reggaetón. La que salían así con las velas, eso, como te caiga, quema. Y duele un poquito, ¿eh? Pero el videoclip mola, mola muchísimo, os lo digo en serio. Me gusta mucho. Y sobre todo saliendo a Argentina de por medio. Me mola, porque ya sabéis que en poco estaré por allí. Así que, vamos a darle. Es brutal. Me parece increíble. La está tocando todos. Es muy buena. Es muy buena canción, os lo digo en serio. Me gusta mucho, ¿eh? Tiene su rollo... Baila. Bueno, yo porque tengo esa voz de mierda, pero... Baila. Es tan intenso. Baila. Ya os digo, tengo una voz asquerosa. Asquerosa. Yo no sé si... Si hacer lo de la... Lo de covers que había pensado hacer y todo eso. Así que... Me lo tendré que plantear. Vamos a seguir. Pero en verdad la ha matado ella, ¿no? Porque en sí la historia es que la ha matado ella. Con el cuchillo ese que sale. A ver, mola, ¿eh? Os lo digo. Tendré que volverme a ver, porque... O soy yo que estoy del... De haber salido ayer y aún estoy en fase de recuperación. O... O básicamente... Es complicado. Es complicado. Vamos a seguir. ¿Ya está? Sí, ya se han los créditos. Pues bueno. Temazo. Me ha gustado muchísimo. Su voz es increíble en español. Nada más. Simplemente espero que os haya gustado. Dale like, suscríbete, activa la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.